La esencia del océano Atlántico se respira en la provincia de Pontevedra como en pocos lugares. Unos seres alados simbolizan a la perfección el ambiente marino y costero de Galicia. Cormoranes, gaviotas, alcas, anátidas y linícolas hacen las delicias de los aficionados a la ornitología. El Parque Nacional de las Islas Atlánticas, el Complejo Intermareal de Umia o Gorobe o sus rías, convierten a la provincia de Pontevedra en todo un referente para el avistamiento de aves. También en el interior de la provincia existen enclaves de gran belleza que acogen a una infinidad de aves. La provincia de Pontevedra está impregnada de vida salvaje, de naturaleza apasionante, comportándose de forma arrebatadora y aportando vivencias memorables para el visitante. Pontevedra. 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 Pontevedra.